Música Por decretos presidencial número 1423 y número 1469 publicados en Gaceta Extraoficial número 6149 fue dictada la ley de simplificación de trámites administrativos, así como la designación de Dante Rivas como autoridad única de este organismo. La normativa señala que tiene por objetivo simplificar los trámites que se realicen ante la Administración Pública y sea aplicada a los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal. Los entes deberán elaborar sus respectivos planes de simplificación. Tendrán que suprimir los trámites innecesarios que incrementen el costo operacional de la Administración Pública que hagan menos eficientes su funcionamiento. Adaptar los trámites a la forma sencilla posible reduciendo al mínimo los requisitos y exigencias a las personas, dejando única y exclusivamente los pasos que sean indispensables. Los entes tienen 60 días para iniciar el proceso de simplificación o supresión de trámites innecesarios. ¡Gracias!